Colombia es fácil encontrarse una señora que se echa cruces porque el aborto es matar una vida pero que al mismo tiempo respalda y apoya a los grupos de limpieza social que matan marihuaneros y ladrones o un señor que se indigna porque en Venezuela reprimen protestas pero al que le da igual que la policía maltrate a la gente que protesta aquí, en nuestro país o la clásica, gente que marcha contra la corrupción al lado precisamente de los que no han parado ni un solo día de lucrarse de ella somos unos vivos para que nadie nos tumbe individualmente pero colectivamente somos unos idiotas nos meten los dedos a la jeta sin que digamos ni mu reconozcamos que somos un mar de contradicciones pero ¿por qué carajo somos así? una parte muy importante de la respuesta pasa por lo que leemos, oímos y vemos todos los días es decir, por los honorables y siempre respetables medios de comunicación que tenemos es muy fuerte e incómodo decirlo pero muchas de las cosas que decimos, pensamos, sentimos y creemos han sido impuestas alguien más las piensa y las cree por nosotros y les voy a decir aquí en secreto que es lo más grave que esos que piensan y sienten por nosotros solo quieren lo mejor para ellos y les va mejor si usted y yo no decimos ni pensamos nada diferente y así nos creemos libres seamos valientes miremos las cadenas que tenemos en las manos que aunque de seda son cadenas en Colombia hay muchos logos, canales y medios se supone que por eso hay mucha libertad de prensa pero no si todos esos medios no hacen más que repetir la misma cháchara y estar amordazados por el billete de sus propietarios la libertad de prensa solamente es una frase ¿por qué resulta y sucede que la razón de ser de esos medios no es decir la verdad? ni alimentar un debate amplio sobre las cosas que nos importan y nos interesan a todos sino mantener contentos a sus dueños que son por pura casualidad los dueños de podo de los bancos de las empresas de las carreteras de la policía del gobierno de los aviones de absolutamente todo si les parece muy loco el asunto pillemos el grupo Santo Domingo propietario de las tiendas de uno el segundo mayor accionista de la cervecería SAB Miller o seda de Bavaria y de otras 20 empresas uno de los pulpos más poderosos de Colombia es al mismo tiempo el dueño de Caracol Televisión de Blue Radio y El Espectador a través del fondo de inversión Valoren el grupo empresarial Prisa de Capital Español es el dueño de Caracol Radio de la W y de otros 30 medios de comunicación en el mundo entero ¿y de quién es Prisa? de los banqueros españoles y de Movistar el tiempo y portafolio son propiedad de Luis Carlos Armiento Angulo el banquero más rico de Colombia que como la pobre viejecita tiene solamente esos medios y el grupo Aval que contiene cuatro bancos el fondo de pensiones por venir el banco Credomatic de Centroamérica el centro comercial Centro Mayor la cadena de hoteles Estelar Promigas entre otros RCN Radio y Televisión y el diario La República son de la todopoderosa familia Ardila Lule los mismos dueños de Costobón los celulares UF ocho ingenios azucareros ExxonMobil el Atlético Nacional la aseguradora Ares entre muchísimas muchísimas empresas más ah ya queda muy claro porque para nuestros medios de comunicación era tan importante por ejemplo machacar 50 millones de veces que esta rata que se robó un montón de plata de la alcaldía de Bogotá era militante del polo democrático y en cambio le tapan la militancia política a este tierno angelito que siempre ha sido de derecha de buena familia y que solamente tiene 20 de sus socios políticos investigados destituidos o en la cárcel por corruptos y ladrones es por esta razón que para los medios de comunicación de nuestro país en las protestas de Colombia la gente se muere mientras en Venezuela el ejército los mata aquí lo que hay son vándalos jodieros y destruyendo todo en Venezuela patriotas y demócratas protestantes aquí existe una perfecta y muy antigua democracia allá hay una dictadura es perpéntica y miserable aquí tirarle una piedra a un tombo es inadmisible pero allá es un acto de patriotismo y de defensa de la soberanía y la democracia repetir una mentira un millón de veces hasta convertirla en verdad ese es el modus operandi de nuestros medios de comunicación es por eso que creemos que el que nos oprime y nos jode la vida en el fondo quiere lo mejor para nosotros que odiamos los paros y los sindicatos pero amamos a Uribe y a Santos que le decimos resentidos y mamertos a los que luchan y se atreven a defenderse de la oprobia y la situación que vivimos pero la culpa no es nuestra nos han engañado nos han utilizado y vamos a abrir los ojos aunque duela olvídese que los ricos son dueños de los medios de comunicación para hacer caridad o para decir la verdad los tienen puestos a su servicio para decir lo que les conviene y quieren que usted y yo creamos busquemos otros canales de información apoyemos difundamos compremos medios alternativos veamos más allá de lo que repiten a toda hora y por Dios bendito atrevámonos a armarnos una opinión propia no pensemos lo que otros quieren pensemos de verdad es decir pensemos con cabeza propia no más manipulación masiva esta semana nuestro punto en el ojo es para la nunca bien propiciada policía nacional una institución al servicio de defender a los que mandan que no puede hacer nada para que usted no le roben el teléfono celular en la calle pero que siempre está lista para callar a palazo limpio al que se le atraviesa a los que mandan o al raro o al diferente o al pobre por estos días andan haciendo de las suyas en Buenaventura van 100 denuncias en menos de 20 días de protestas desde aquí nuestra solidaridad con los habitantes del puerto esta vez no decimos nada a nosotros y dejamos hablar a los chicos del maíz distinto a mi ciudad y su homofobia no es más como sexualidad reprimida la policía nacional reprime el comandante mientras el progreso apatero inyecta dinero a la banca flacista y blanca abusos desfases no te querís ser vino perpetuar un sistema de clases que quede claro seré sincero antes pongo el culo en esquinas y me hago madero madero es la fuerza policial madero al servicio de capital madero vencedario beligerante el perro de presa de la clase dominante madero esa fuerza policial madero al servicio del capital madero mercenario beligerante el perro de presa de la clase dominante si le gustó esta pendejada de like suscríbase y comparta mucho de esto es claro que de no nos vamos a rendir ya saben quien ayer lo mata ayer no muere es que en cuarteles existe el maltrato luego que lloren quien si les explota el patrón niñatos con placa vendidos al poder por llevar un uniforme todo se discute neste mundo menos una única cosa que no se discute no se discute a democracia a democracia está ahí como si fosse una especie de santa de altar de quien ya no se esperan milagres mas que está ahí como una referencia una referencia a democracia y no se repara que la democracia en que vivimos es una democracia sequestrada condicionada amputada porque porque o poder o poder do cidadão o poder de cada um de nós limita-se na esfera política repito na esfera política a tirar um governo de que no gosta e a pôr outro de que talvez venha a gostar nada más mas as grandes decisões as grandes decisões são tomadas numa outra esfera e todos sabemos qual é as grandes organizações financeiras internacionais os FMI's as organizações mundiales de comércio os bancos mundiais a OECD tudo isso nenhum desses organismos é democrático e portanto como é que o podemos continuar a falar de democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não são elegidos eleitos democraticamente pelo povo quem é que escolhe os representantes dos países nessas organizações os respectivos povos não de onde está então a democracia morra não é que 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 é que eu não é que não é que or." Morra linda o ou que morra linda linda aller A decirle al mundo que aquí hay un movimiento, aquí hay una fuerza indetenible, un huracán de conciencia. Este movimiento no solo va a pasar a primer plano en Colombia, sino en el mundo, porque es la única expresión popular después de 62 años de miseria. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta tierra Durante años guardó en su corazón el deseo de justicia Nosotros tenemos un sentido humano distinto Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos Porque nosotros queremos ser cerebros y, pero cerebros iluminados, ardidos por el fuego de nuestro corazón Atención, atención, hoy 9 de abril de 1948 En estos momentos acaban de ser venido el doctor Montesquieu Central Y pasaron el padre de Colombia Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia Para callar al pueblo colombiano Está inconsciente, no se sabe aún cuántos impactos de bala haya recibido El pronóstico que tienen los médicos que lo atienden en este instante es reservado Piensan que van a conseguir su imperio criminal eliminándome a mí Pero están completamente equivocados Porque a los hombres se les puede eliminar Pero a las ideas no La investigación por el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón No ha prescrito Pero lo cierto es que hoy no hay un solo detenido por este lamentable hecho En Colombia yo creo que el pueblo recobra la capacidad de poder si se organiza Si se organiza en términos civiles Porque el conflicto armado ya no tiene razón de serlo A los hombres se les puede eliminar Todas las ideas no A los hombres se les puede eliminar Todas las ideas no La justicia nunca muere Resucita De hecho insólito se presentó hoy en la registraduría nacional 500 afiliados a un movimiento llamado La Voz de la Conciencia Llevaron 1.058.174 firmas para inscribir a su candidato presidencial Hasta ahí todo bien Todo bien Lo anormal comenzó cuando preguntaron ¿Quién era el candidato? Se trata del misterioso Robinson Alexander Debbia Quien no se ha presentado en público Es curioso porque este movimiento desconocido hasta ahora Recogió más firmas que el popular exalcalde Sergio Fajardo Que hizo un trabajo de un año en esa tarea ¿Qué misterio, ah? Somos el movimiento La Voz de la Conciencia Y su nombre viene como del más allá Dicen haber trabajado durante tres meses y medio en 400 municipios del país Para llegar a la presidencia de la república Nosotros estamos inscribiendo un movimiento Nosotros no venimos aquí en este momento a inscribir un candidato Acumulamos 1.058.174 firmas de corazones de colombianos La fuerza de esa voz de los colombianos que nunca han tenido voz Que normalmente no hemos manejado la política tradicional Entonces esa es la fuerza que traemos Porque esto es un hecho sin precedentes en la historia de Colombia Pienso yo Y así está demostrado con la recolección de un millón de firmas Las instrucciones para recoger las firmas Yo les decía que mil firmas son muy difíciles en la razón Pero cuando yo leí esto, me da impulso a salir a recoger esas firmas Nosotros tenemos que buscar el impulso dentro de nosotros mismos Cada que vamos a salir a recoger firmas Acordémonos de lo que vimos ayer El sufrimiento de la patria Cuando nos recordemos de eso Les aseguro que salimos con la plena convicción De levantarnos las mil firmas Convencidos de que nosotros somos una propuesta diferente Totalmente y absoluta Diferente a todas las que han existido Con toda la verraquea va a traer muy buenos resultados No se imaginan No se imaginan todo Las masas que hay esperando Mi hermano Echemosle candela a esta vaina que yo se prendió Estamos haciendo una toma blanca en la ciudad de Bogotá Mientras los medios masivos de comunicación Centraban la atención para encontrar un hombre Dejaban de ver la labor de cientos de personas Más de 1200 hombres y mujeres salieron a las calles Y le hablaron a millones de colombianos No solo recolectaron firmas Lo mas importante de su labor Fue que recogieron el sentir de todo un pueblo Mucha gente le firma a uno Porque quieren un cambio Un líder nuevo Aunque sea un líder no conocido La gente tiene una esperanza En un cambio completamente en este país Porque las personas están cansadas de los políticos De la misma mentira de siempre Que no encuentran soluciones para nada Entonces cuando le hablamos de la voz de la conciencia De conciencia las personas se encuentran como ese toquecito La gente enseguida cambia esa concesión o ese pensamiento Porque una sola persona no puede resolver el problema que tiene todo un país Todos nos tenemos que unir y resolver esa situación Cada hombre y mujer que trabajó Movió una fuerza que se expandió por toda Colombia Muchos se fueron sumando en el camino Y poco a poco fueron creciendo el ímpetu La dedicación y el compromiso No se perdió la alegría aún conscientes de las dificultades y obstáculos que podían encontrarse Dispuestos a darlo todo El camino fue duro y difícil Vieron su tiempo y recursos Entregaron el corazón, el espíritu y el alma Solo motivados por un propósito Para que no quede en la impunidad la muerte de los hombres que buscaron la justicia Lo más importante es que aquellos que aún permanecen Sigan luchando por alcanzarla Estaba aconteciendo un hecho sin precedentes en la historia Somos independientes Trabajamos sin un peso Toda la gente que viene aquí es voluntaria Vinimos 500 de todo el país Han venido con sus propios recursos, con su tiempo Pero los grandes medios de comunicación Deteñaron la labor y el sentir de más de un millón de colombianos Tampoco sabemos de dónde salió la plata para... Tamaña campaña de la voz de la conciencia Prometemos que averiguaremos todo Especulaban y lanzaban prejuicios acerca del movimiento Como si hubiese algo que esconder Cuando en realidad había una historia de 13 años que contar Latinoamérica En las entrañas de la montaña madre de Colombia surge una voz Sembrando espíritu de conciencia en los corazones de los colombianos Sanando heridas Enjugando lágrimas Borrando el dolor Recuerde que la alegría nace en el corazón Como el fuego se prende dentro del corazón Por eso siempre nuestro corazón late Porque nunca para la vida Porque siempre se está creando y recreando Latinoamérica Latinoamérica Dios te ama tanto Y es lo que ha olvidado de tu canto Latinoamérica Dios te quiere tanto El momento que esperabas ha llegado Porque queremos entregar ese mensaje Que hay un nuevo mundo Que hay una esperanza Que la esperanza la construimos nosotros Tierra de mil colores Donde habita diferente diversidad de cultura Así que no solamente la unidad de los pueblos Ancestrales de América Sino la unidad de aquellos Que viven en otros hemisferios del planeta Y que queremos que haya un mundo nuevo Un nuevo amanecer Llegando a cada lugar A cada ser humano Sintiéndonos y conectándonos Con un solo cuerpo de unidad Una sola matria Donde la esperanza es construida Por cada integrante Tomando los actos Como fuerza de la transformación Y es lo que ha olvidado de tu canto Latinoamérica No te quiero tanto El momento que esperabas ha llegado Por la restauración moral de la mujer Ya soy Por la restauración moral del hombre Ya soy Por la restauración moral del pueblo Ya soy Por la restauración moral del hombre Lo que nos acompañó por la restauración moral del hombre Lo que nos acompañó Por la restauración moral del hombre Es un estudio pending ¡Muchas gracias! ¡Ven a estar conmigo! Robinson Devin es el candidato de la voz de la conciencia recordándoles que aquí el importante no es el candidato si no son ustedes el hecho de que hayamos nacido en estos barrios no quiere decir que no tengamos capacidades no se les olvide que quien está aquí al frente de ustedes viene de allí no viene de Cambridge no viene de Oxford no viene de las grandes universidades de los Estados Unidos no señor viene del Instituto Técnico Industrial y un hombre humilde representando esa voz le está diciendo que nosotros también tenemos capacidad que nosotros también podemos y ustedes son la esperanza de eso y quiero decirles un sueño necesitamos construir una esperanza nacida de la gente que la gente cree en sí misma y que vuelva a recuperar la confianza de ser y existir estamos en toda Colombia demostrándole por todos los medios posibles que están a nuestro alcance a las personas que si nos unimos de corazón todos nosotros tenemos propuestas ideas que desafortunadamente por las grandes maquinarias políticas no han sido escuchadas o la restauración o la restauración de nuestro país ¡Colonia! ¡Yo soy la voz de la conciencia! nos vemos en la necesidad de salir a las calles a tomar buses para que la gente nos conozca tenemos que venir aquí a los buses a traerles este mensaje de conciencia a todos ustedes ¿por qué? porque nosotros estamos cansados de votar inconscientemente vendiendo nuestro voto estamos haciendo un llamado para que voten a conciencia para que no vendan sus votos por 50 mil pesos por un tamal porque ellos mismos se aprovechan de nuestra miseria nosotros la voz de la conciencia le estamos diciendo a los colombianos que tenemos propuestas salida de nuestros propios corazones aquí en Colombia que es tiempo de poner al ser humano por encima de las bases por encima de las ideologías por encima de la izquierda y de la derecha tiene que estar el ser y ojalá que estas palabras penetren en el corazón la mente los sentidos y como decía un viejo amigo nosotros queremos ser cerebro sí pero cerebro iluminado y ardido por el fuego de nuestro corazón por el fuego Porque en los grandes medios de comunicación no les interesa saber de las propuestas que nacen de la base social del pueblo. La Igualdad y la Equidad ¿Qué opina usted acerca de la protesta de Robinson Debbia? ¿Cree usted que está justificada? ¿Cree que es injusto que los candidatos con poca intención de voto no tengan la misma representación en los medios nacionales, doctor Vargas? Yo me disculpo, pero ¿cuál es la protesta de Robinson Debbia? No la tengo muy presente. Estaba haciendo huelga de hambre en la plaza de Bolívar. ¿Y ya suspendió la huelga? Nos aburrió el tiempo creo. No, no, qué pena, no estoy adversido de la protesta de Robinson. ¿Y la ley ordena equidad informativa respecto de todos los candidatos? ¿O también estaría la pregunta de por qué si están en desacuerdo ustedes aceptan ir a debates donde no los invitan? ¿Donde no nos invitan? Donde no lo invitan a él, no lo invitamos. Pero buena pregunta, yo creo que deberíamos permitir que ellos asistieran a estos debates. No sé por qué no los invitaron, ustedes por qué no los invitaron. Las elecciones con aquellos candidatos que tengan representación parlamentaria, eso fue el criterio. Porque básicamente un debate con nueve personas lo hacen muy difícil. Eso es injusto. Mientras que las encuestas decían que Robinson Deby era un candidato con poca intención de voto, un simulacro de votaciones realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil arrojaba datos muy diferentes. Hoy para medios de comunicación acerca del funcionamiento del sistema para las elecciones del domingo, sobre todo a la luz de lo que pasó el 14 de marzo. Lo primero que tengo que decirle, Darío, es que el simulacro fue absolutamente exitoso. Salió perfectamente, salió impecable. Yo tuve oportunidad de estar junto a un ingeniero de sistemas de caracol durante el desarrollo del simulacro. Pero me llamó mucho la atención una cuestión bien interesante y pedí además pantallazo impreso de ese resultado del simulacro. Es que se hizo con los nombres reales de los candidatos y hubo resultados reales que el público no conoce porque era un simulacro interno para medios. Y el ganador de las elecciones presidenciales en el simulacro de la Registraduría, Robinson Deby a González con el 10,01% de votos. No hay garantías para el pueblo colombiano que pueda participar en una democracia abierta, real y verdadera. ¿Qué garantías está exigiendo usted? No está exigiendo Robinson Deby. Son las condiciones que la ley determina. Vamos a estar permanentemente hasta que no haya un pronunciamiento por parte del gobierno, de las organizaciones electorales del país, la Procuraduría General de la Nación y los medios nacionales de comunicación para que aquí los nueve candidatos en respeto a los televidentes y al constituyente primario sepan que existen nueve opciones. Ayer Robinson, muchas gracias, está la protesta que se presenta en el centro de Bogotá, en la plaza de Bolívar, dicen que van a seguir hasta que allá... ¡Aquí se llegó la hora de gobernar Colombia! ¡No soy la voz de la conciencia! Los que estamos somos ciudadanos comunes, no pertenecemos a ningún partido político. No hay ninguna maquinaria detrás de estos hombres y mujeres que soñamos con un nuevo país y que somos capaces de hablar fuerte, alto, claro, frente a una realidad que está desdibujando la democracia y que hoy ante el mundo lo hemos denunciado porque el país como tal está viviendo una mentira. Y esto es una batalla que va más allá del contexto político, aquí hay una situación humana muy grave en el país donde nuestras madres están perdiendo sus hijos en la guerra, en la drogadicción, donde hay prostitución, donde no hay una política social real y verdadera y donde se engaña, digamos, infamemente al mundo y a Colombia diciendo que aquí hay una democracia madura. Es hacer una reflexión profunda de lo que vive el pueblo colombiano y por eso estamos aquí como viviéndolo en carne propia para cuando nos paremos en la plaza pública después que levantemos la huelga vamos a salir con una fuerza que va a sorprender al país. No hay ningún carpa especial que los pueda cubrir a las 105 personas que están acá durmiendo hace 8 días lo que hacen es dormir a la Intepec todo el tiempo. Y en este momento el piso está emparamado, estamos sentados en sillas un poco húmedas precisamente por la lluvia y no ha dejado de cesar. Yo le quiero hacer una pregunta. Usted tiene tres hijos y una esposa. ¿Ellos qué dicen? ¿Están en otro lado? ¿En qué ciudad están? ¿Lo apoyan? ¿La ausencia debe ser bastante dura? Sí, claro. Precisamente tengo un bebé que ayer cumplió dos meses y cuando yo analizo la situación del país yo digo si yo no le creo un futuro a mi hijo tampoco habrá futuro para los demás niños de Colombia. De acuerdo al resultado de los escrutinios electorales 31.000 personas votaron por la voz de la conciencia. A pesar de la inconformidad de millones de colombianos las grandes maquinarias políticas conservaron el poder. La mauta ha dicho el pueblo ha tomado su iniciativa y ha enarbolado en este momento la salvajada. Nosotros seremos guerreros de la luz. Para los ejemplos de la comunidad. Cuando estamos aquí, cuando estamos en tierra, en su gran gato, llenando a la población de la ciudad, y homeless, y aquí nos dicen. Ya tenemos. me siento para todos. Me he llegado a la zona de la gente. Hermanos que me escuchan, incluyéndome Hay de aquellos que siguen siendo hipócritas Hay de aquellos que se siguen mintiendo Desde este momento en adelante Sin desmedio Estos dos hombres representan la raíz ancestral que han luchado Durante 500 años y no se cansan Nosotros apenas comenzamos Y el reflejo de la lucha de nuestros hermanos indígenas Debe ser el símbolo que nos inspire para seguir adelante Para batallar Y que en honor a esos 30.000 hombres y mujeres Que creyeron de manera honesta Transparenta Y de corazón y de conciencia en nosotros Hoy Y a través de este símbolo Le rindemos un tributo a ellos Que creyeron En la voz De su propia conciencia Para que a través de la voz de la conciencia Ya lleguemos A despertar los pueblos Y hagamos cumplir la justicia Lo que está escrito En la memoria donde descansa el sol Allá donde el tiempo Da el espacio para que transite la memoria Humana Te da el poder de la flecha dorada Y te entrega la flecha dorada Sos el guerrero de la avanzada Pero sos el guerrero que lleva el escudo de los pueblos Vivimos a despertar conciencia A decirle al mundo Que aquí hay una democracia hipócrita Que aquí hay una democracia Mangualada Y nosotros A pesar De todas las circunstancias De guerra y de muerte Que nos puede acarrear esto Queremos comprobar Si la muerte de Galán De Garzón Y de Gaitán Quedaron impunes Porque si no es así Este movimiento No solo va a pasar a primer plano en Colombia Sino en el mundo Porque es la única expresión popular Después de 62 años De miseria Con este saludo les quiero transmitir Que solo todos con hilos Podremos transformar La triste realidad De los pueblos latinoamericanos Fue algo tan bello Como si estuvieran desierto A noche todos sueños Mà người đàn ông Của tất cả các luật địa Và dân tộc của chúng tôi Là một cái team Hay que 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 Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn por muchos años, pero yo deseo que todo lo mejor y que apoyemos todo el mundo por todos tus intereses y todos tus nuevos cosas, y espero que todos los que en Colombia tengan un acuerdo con todo lo que está sucediendo en el momento. Y todo lo que puedo decir es que el mundo está viendo y apoyando a ti. Y todo lo que está sucediendo en el momento que esperaba a ti.